Ahí viene Sarayu, ya se puso su traje de baño, ay dile mami ¡Soy Sarayu! ¡Soy princesa! ¿Y qué traje hoy Sarayu? ¿Qué les vas a enseñar? Mi traje de baño ¡Ay tu traje de baño! ¿De quién es? La Mimi Pero volteáselos bien, ahí no lo ven los chicos, agárralos bien Y la chica ¿De quién es? ¡De Mimi! ¿Estás emocionada porque ya vas a tu alberca? Sí, acá es mi alberca Ahí está la alberquita ¡Ya es Sophie! Ella es Sophie Y allá están sus juguetes también Es que ayer nos metimos al alberca por eso hay traje Ya le cambiamos todo ¡Ya está la alberca! Ay Sarayu, te vas a divertir con tu traje de mini, ¿verdad? Oigan chicos, ¿verdad Sarayu que la noche te vas a meter con las luces prendidas? Sí ¿Y qué más hay en tu bolsita? A ver qué más hay Hay Sarayu, Sarayu A ver, enseña, enseña, enseña ¿Qué más tenemos, Sarayu? ¿Qué más tenemos, Sarayu? Miren chicos, es como una faldita Se abre y se cierra así ¿Verdad mami? Esta sirve mucho cuando salen los niños de la alberca y que van a comer Para que se sequen Para que se sequen Y enséñales que es una gatita, ¿verdad? Ay, qué cuqui está esa gatita Y miren la gorrita Ay, qué cuquita Cuando lo vi dije ¡Qué bonito! Oigan chicos, si supieran lo que pasó Mi mami agarró esta Y nada más le dijo Mira Sarayu este Y hizo ¡Mimi! Y se fue a correr Se alojó toda Sí Y la agarró Es que mi mami Sarayu siempre le decía a mi mami Mami, mi traje de Mimi Mi traje de Mimi Tenía otro de Mimi pero ya no le quedó Que ya está creciendo más Sarayu Ay, Sarayu, mira qué bonito Ay, qué bonito Qué bonito Ay, mi mami Ay Ay, mi mami Ay Jejejeje El paso de modelo Ah, miren, miren, miren Eh No sé, si me escuché de monedias Sarayu Dile chicos nos vemos ahorita ¡Venos ahorita! ¡Vamos a la alberca, Ma, ahorita! Pa' que te lo vean ¡Nónde estamos! ¡Wuu! Jejeje ¡Cúrrile! ¡Puégate! ¡Ahí vienes! ¡Ahí vienes Sarayu! ¡Ya se puso su traje de baño! ¡Ahí dile mami! A ver ven, volteate bebé ¡Enséñale a los chicos tu traje que ya te lo pusiste! ¡Miren! ¡Miren chicos! ¡Sí! A ver, ahora si la van a echar a la alberca ¡A ver mamá! Primero quiere subirse a su yate ¡A su yate de Barbie! ¡Muy calientita! ¡Está muy calientita! ¡Está muy calientita! ¡Está muy calientita! ¡Vaya! ¡Muy calientita! ¡A la alberca! ¡A la alberca! ¡Guau! ¡Con la bebé! ¡Muy calientita! ¡Muy calientita! ¡Muy calientita! Vamos a dar un hombrinco chicos Un hombrinco chicos Una, dos, tres ¡Bravo! ¡Qué brinco te hombre es! ¿Otro? Otro Otro Una Pero brinca tú Tú ya brincabas sola Yo acá te agarro Una, dos, tres Abríngate ¡Bravo! Otro A ver, otro brinco de bebé Una Ahora está más para acá, mira Camina Camina de poquito Un poquito Una, bro brinca Una, dos, tres ¡Wow! ¡Wow! Pues este fue el traje de baño de Sarayú ¡Adiós! 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 Gracias. Gracias.